Nosotros heredamos los genes, todos los que están en la sala y yo compartimos prácticamente los mismos genes, excepto pequeñas variantes, lo que hacemos es expresarlos diferencialmente. Entonces, esta es una idea muy importante, porque entonces no vale atribuir, el que un proceso tenga una base genética, no vale por eso inferir que tal proceso es hereditario. El otro ejemplo que tiene muy claro todos los médicos presentes en la sala es el cáncer. O sea, si hay una enfermedad molecular y de base genética y molecular es el cáncer. Ahora, ¿cuántos cánceres hay hereditarios? Pues dependiendo de las especialidades, pues no suelen llegar al 10-12%. Es decir, una cosa es que el mecanismo sea genético y molecular y otra cosa es que por eso se ha heredado necesariamente. Yo creo que aparte de otras discusiones que son, digamos, periféricas e ideológicas, esto es parte del meollo de la cuestión. Es que hay diferencias entre los hombres y las mujeres, hay diferencias en todos los aspectos, en todos los órganos, pero no son las diferencias que ustedes piensan, sino que son diferencias profundas que tienen sobre todo importancia e interés para los tratamientos, para el diseño adecuado de tratamientos y para cómo se hace el manejo de distintas enfermedades en los hombres y las mujeres. Sobre las funciones cognitivas, es decir, coeficiente intelectual, las mates, memoria, las funciones, digamos, fundamentales del cerebro, por más que se le han dado vueltas, no hay diferencias sustanciales, ni sustanciales ni no sustanciales realmente entre los hombres y las mujeres. De tal modo que, primera cuestión, la idea esta de que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino es un mito, es decir, no existe tal cosa. Hay un cerebro que es el dictado por la composición génica, por el genoma humano, y es común a todos los que estamos presentes en este aula en lo sustancial, pero, dicho esto, no quiere decir que no haya diferencias de matices en algunos aspectos de la función o de la estructura cerebral. Que se sepa, las habilidades por el cociente intelectual entre hombres y mujeres es igual, es idéntico. Y por qué haya más ingenieros que no ingenieros, lo más probable es pensar que sea una causa de tipo social. Con esto quiero decir que el que haya muchas diferencias atribuibles a la sociedad, no quiere decir que no haya diferencias moleculares, genéticas y sexuales. Quiere decir que pueden ser ambas y puede ser que el entorno, como ocurre en toda la evolución, se superponga sobre nuestros genes iniciales y filtre la capacidad de expresión de diferentes genes. Hay que huir primero de las posiciones, de las trincheras, de las posiciones ideológicas. Es decir, ni el constructivismo social, ni el geneticismo, por decirlo así, el darwinismo aplicado al pie de la letra, nos ayudan a entender cuál es el origen de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Independientemente de que conozcamos el origen o que tengamos mecanismos para entender el origen, que ya digo, tenemos huecos, sobre todo en los aspectos de la conducta, y los efectos sociales que no conocemos. Después hay decisiones sobre la igualdad de derechos que no requieren de nada de esto. Es decir, ni los que se preocupan por entender las diferencias génicas son sexistas por naturaleza, sino que les interesa entender las bases moleculares, ni los constructivistas son necesariamente, ayudan a la batalla de las mujeres, ignorando las diferencias reales que existen. Defender el que hay una igualdad fundamental en la biología, pero que hay diferencias que pueden ser muy importantes, y que no se pueden trasladar estas diferencias a las diferencias sociales y de conductas que vemos de manera lineal o directa, porque no hay tal conexión. Científicamente no hay evidencia y queda mucha investigación todavía para poder trazar una evidencia entre las bases genéticas y moleculares de las diferencias entre hombres y mujeres y el resultado final de la conducta. Y que cualquier acción que se pueda tomar tiene que tener de igualdad, tiene que tener una base, digamos, de sensatez, de racionalidad, y no ignorar en ningún caso la evidencia, tanto la evidencia que nos dan las ciencias sociales como la evidencia que nos da la biología. Supongamos que hay una pequeña diferencia, ¿no?, entre varones y hembras, por ejemplo, en la agresividad asociada a la exposición a la testosterona, a lo que fuera. Bueno, pongamos que eso entonces lo que hace es, digamos, facilitar ciertas conductas y no otras. Entonces, esto puede, la cultura, por decirlo así, puede favorecer que durante generaciones haya genes que se estén expresando más que otros, genes asociados a conductas que se expresen más que otros. Entonces, esto, como se propaga culturalmente, al final es como si fuera una herencia genética. Las maneras, las conductas, las propagamos de padres a hijos de sociedades en sociedades y al final es como si fueran hereditarias, no lo son. Esto lo que puede hacer es que la varía, por diferencias en expresión, puede cambiar entonces cuánto varían, cuánto van mutando unos genes más que otros. Y entonces, al final, lo que pasa es que nosotros no tenemos perspectiva porque la perspectiva histórica no es la evolutiva. Entonces, al final eso puede, digamos, el entorno, y esto es el ABC realmente de la evolución, el entorno puede filtrar genes que se expresan y que no se expresan. O sea, nosotros no heredamos los caracteres alteridos, pero el entorno puede filtrar la expresión de ciertos genes y hacer otros más favorables o menos favorables. La cultura puede facilitar la transmisión de unos genes sí y de otros no. Posiblemente, ya digo, muy a largo paso. O sea, que tenemos los dos niveles. A lo largo de nuestra vida, nuestros genes van no cambiando, los genes siempre son los mismos, van variando su expresión y después, a lo largo de nuestra historia evolutiva, los genes pueden ir efectivamente variando y cambiando y favoreciéndose ciertas variantes sobre otras.